Bueno, muy bien, como todos los días jueves, el gusto, el honor, el placer de presentar la columna Ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nagy ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Conchelo Meloni, nos saludamos El gusto es mío, muy buenas noches, Raúl, Marcelo, un placer, un placer Bueno, muchas gracias, doctor Mire, vamos a comenzar, porque tengo muchas preguntas, algunas de ellas mandadas por la gente En este caso me dicen un menor de 5 años que padece la eucemia Y está con tratamientos paliativos ya internado en el hospital de Nillo La madre comenzó una campaña para comprar unos medicamentos que cada ampolla cuestan 800 mil pesos Y necesita 30 ampollas Dice que el Estado hizo todo lo que podía, pero no le cubren ese medicamento ¿Debería? ¿Puede recurrir a la justicia esa madre? Quiero responderlo de una manera muy clara El único derecho absoluto en la República Argentina, no en Córdoba En todas las provincias que conforman nuestro querido país es el derecho a la vida Y dentro del derecho a la vida está el derecho a la salud El garante de la salud, del sistema de salud Que alcanza todo ciudadano, anciano, adolescente, niño Es precisamente el Estado Exista obra social, prepago o no prepaga No exista obra social El Estado, ya sea provincial o nacional Frente a un diagnóstico como este Con un pronóstico fatal a corto plazo Estamos hablando de 20 días Nada más que cuenta como tiempo máximo para conseguir un medicamento Cuyo costo oscila en 20 millones de pesos La familia no lo tiene Si la solidaridad no golpea la puerta de la casa de estos padres Y de esta criatura, este niñito está condenado a muerte Y esto no es posible en nuestro país De ninguna manera Está protegido Existe un remedio Y si el Estado no acude brindando la cobertura necesaria El remedio es acción de Amparo Ley 16.986 Para alejar la situación de riesgo Y de inmediato brindar la cobertura que corresponde Ese es el camino Y ya tenemos precedentes en Córdoba Que han sido ejemplos para todo el país Tomasito Bello Un diagnóstico adenoleucodistrofia Pronóstico fatal a corto plazo El tratamiento se debía llevar adelante en Estados Unidos En la casa de Ronald McDonald Cuatro millones de dólares A escuchar muy bien No había obra social Se moría el niñito Intervino la justicia Le salvamos la vida Entre todos Todos formamos parte de la justicia Mediante una herramienta adecuada de acción de Amparo Más cerca en el tiempo Lautaro Molina Nació con medio corazón Boston Hospital Children No había obra social El Estado voluntariamente no lo hizo Intervino la justicia Para detener la ejecución De una cadena De una condena a muerte Está protegido por ley Que confíen en la justicia Gracias a la solidaridad Pero de acá un derecho Desde los padres Protegiendo a este niño Desde el Estado Una obligación Son enfermedades Poco frecuentes Y a veces la solidaridad Alcanza Y en otras oportunidades No No se pueden correr riesgos Doctor Lo cambio de tema Y lo llevo al caso Del colectivero Este que fue agredido ¿Se acuerda del caso Del colectivero Agredido por los pasajeros Porque habían llegado Tarde a la parada Hay alguna novedad En el caso Los agresores Han sido imputados ¿Qué ha pasado Con eso Queda en la nada? Lo que ha ocurrido Con este empleado De la empresa Coniferal Que es un chofer Forma parte De la violencia urbana De la actitud intolerante Salvaje Concretamente Este chofer Llegaba a la empleada A una parada De colectivo Vélez Sárfil Y Fructuoso Rivera Una señora Asciende Le reprocha Primero En voz alta Haber llegado Minutos más tarde Luego Siguió el insulto Y tercero Un pedido Totalmente improcedente Que el otro chofer La dejaba En la puerta De su casa Este conductor Le dijo Eso no lo puedo hacer Porque pongo en riesgo Mi trabajo Y además Es una falta De respeto Para los otros pasajeros Toma el teléfono La mujer Avisa a sus hijos A las cuadras Los estaban esperando Ascendieron al vehículo De transporte Y lo golpearon Brutalmente Bueno Un pasajero solidario Que vio la situación Observó Lo que estaba ocurriendo Dio aviso A la policía Está imputada La señora Está imputada El marido Que pretendió golpearlo Y lo amenazó De muerte Lesiones Leves Calificadas Amenazas Y desobediencia A la autoridad Este tipo De conductas No puede tolerarse En un país Civilizado Y la justicia Hablo por el niñito Hablo por el colectivero Tiene una obligación Central Explopiar el conflicto Social Resolverlo En tiempo real Porque esto No es sumario Administrativo Resolverlo A través de los procesos Y entregar soluciones ¿Para qué? Para garantizar La convivencia social Pacífica En este caso Y en el anterior Salvar vida Una de las nobles funciones Que tiene la justicia Doctor Hay una empresa De turismo Zona de partida Que ayer fue Noticia En todos los medios De Córdoba Que ha estafado Muchas personas Con viajes al exterior Un tendal Una nueva Se ve que está De moda Estafar O hay que tener Cara para hacerlo Porque por más Que esté de moda Yo no lo haría Usted no lo haría El chelo no lo haría ¿Qué pasó Con esta empresa Doctor? Bueno Forma parte De un flagelo Que está proliferando En distintas formas Y con distintos colores En esta época Post pandemia Los vivos Los pícaros Los impostores Una empresa Que vendía viajes Estimado Raúl A Miami Para niñas De 15 años La ilusión De su vida Entre otros Orlando En el caso De uno De los denunciantes 5 mil dólares 10 días 6 días En Miami En Orlando 4 días En Miami Todo pago Con excursiones Le entregaba Le entregaba la documentación Para que la partida Comenzara El día 8 de junio Desde hace un mes Cada uno De los Damnificados Concurría A los fines De obtener El voucher Y le entrega Y le entregaron Documentación A una maniobra A una maniobra Estafatoria Le entregó Le entregó Le entregó documentación Falsificada Se ilusionaron Con un viaje Prepararon Las valijas Y todo Era una gran Mentira Esto no es Un incumplimiento Producto De el corte O el quiebre De una cadena De pago Pergenió Una maniobra Estafatoria Llega la hora De la verdad Y los fiscales Ya están actuando Espero que Nunca más Vuelvan a ocurrir Este tipo De episodios Y obviamente Lo que se persigue Es la reparación Económica La devolución Del dinero Pero cuánto daño Se hace Con todo este tipo De inconductas Porque se perfora La confianza Pública Doctor Le recomendamos A la gente Que cuando vaya A contratar Una agencia De viaje Vaya A la página web De la agencia Córdoba Turismo En el caso De la provincia De Córdoba O el Ministerio De Turismo De la Nación Hay la página web Para ver Si están habilitadas ¿Por qué? Porque tanto En la agencia Córdoba Turismo Para ser agente De viaje En Córdoba Y para estar También a nivel Nacional Tiene que estar Anotado en los dos lados Y el seguro De caución Que les pide Nación y provincia Es muy alto O sea ¿Para qué? Para evitar esto Para que pueda ir Esta persona Si esta agencia No cumple Responde con Lo que puso En garantía Tanto a nivel Provincial Como a nivel Nacional ¿La empresa Sigue abierta Doctor O ha cerrado? Raúl La empresa Está cerrada No hay explicaciones Ha desaparecido La responsable Algunas versiones Hablan como Normalmente ocurre Con el dinero En el bolsillo Y bueno Tengo ataques De pánico Estoy en un estado Depresivo Pero Estamos hablando De más de 50 Damificado A razón De 5 mil dólares Un promedio Y 8 mil dólares El dinero Ojo Obviamente Que Es más que suficiente Para Consumar Una de las mayores Estafas Que se ha visto En los últimos tiempos En materia De viajes Y turismo Doctor Lo hemos hablado Mucho con usted Y para nosotros Usted como es un referente Judicial No lo hemos podido Charlar después Del fallo Contra Alan Amoedo Donde la justicia Finalmente Lo Lo condena Como homicida Como un homicida O sea Lo que dice la justicia Es Alan Amoedo Es una homicida Que arma Usó Un auto O sea Fundamentalmente eso No habíamos podido Hablar con usted Y se suma hoy Un caso En donde Bajo unas características Similares En donde Este hombre Alcoholizado También con sustancia Alta velocidad Atropella Alta velocidad Comprobada Mata Y huye Demostrando en su huida Sabiendo que atropelló El desprecio Por la vida Otro fiscal Que se niega A comparar Y utilizar La jurisprudencia De Amoedo Bueno Primero quiero Un análisis Del caso Y de la resolución De la justicia Y cuál es el trabajo Que se deberá hacer Judicialmente También para Cambiar un poco La cabeza De los fiscales 10 jueves De la semana pasada Anticipaba algo Que podía o no Confirmarse Ante pregunta tuya Marcelo Y lo escuchó Toda la audiencia ¿Qué opina usted Doctor De lo que va a ocurrir El día de mañana? Entiendo Intuyo A la luz De la prueba De lo que está ocurriendo En el debate Y teniendo en cuenta De que los jueces Técnicos Los tres El fiscal Los abogados defensores Y los querellantes Deben actuar Con lógica Sentido común Y el conocimiento De la ley De que mañana Cambia la historia Que Alan Amoedo Va a ser condenado A homicidio simple Con doble eventual Y es más Algo que no es normal Ni habitual Va a ser detenido En la sala de audiencia Ese pronóstico Se cumplió Falta empatía Con la víctima Falta sentido común Y la valentía De cambiar la tradición Tenemos una justicia Autista ¿Y por qué digo esto? Porque no ha terminado De entender Que el vehículo De acuerdo al código civil Es una cosa riesgosa Y si quien comanda Una cosa riesgosa Lo hace alcoholizado Presencia de alcohol En sangre Más de un gramo Vehículos de transporte público 500 miligramos Supera esta valla Automotores particulares Ya está incurso En una actividad temeraria Debe representarse Y está presente El proyecto muerte De que pueden llegar A matar a una Dos Tres Cuatro personas Y el proyecto muerte Si se consuma Y no media arrepentimiento Y a esto le agregamos Que huye del lugar Como en el caso Del río Segundo Que mantiene una noche De fiesta Quiero ser respetuoso Con lo que ocurrió Aquella noche Con este sujeto Que escapó Que además Trató de Refabricar un escenario Distinto Destruyendo Algunos elementos De prueba Esto No tiene nada Que ver con Imprudencia Ni negligencia Esto es Proyecto Homicida Y debe ser Condenado a homicidio Simple con doble eventual Debe cambiar La tradición Debe cambiar La cultura Judicial En Córdoba El primer paso Ya se ha dado Necesitamos actitudes Valientes Lógicas Coherentes La ley está Apliquémosla Carlos querido Brillante Y claro Como siempre Le agradecemos mucho La participación Que tenga un lindo Fin de semana Por supuesto El jueves que viene Lo tenemos de nuevo Gracias Doctor Un abrazo Gracias Gracias Buenas noches Más claro Echale agua Contundente Ojalá que lo escuchen Al doctor Que es una eminencia ¿Me entiendes? Ojalá Pero bueno Los fiscales son como los árbitros Cobran penal Y anda dicútiles Ahora con el VAR Ha cambiado la cosa